El casquero, el casquero tira una paloma en el aire El casquero tira una paloma en el aire Ay, cojito, estamos aquí en pleno hermanita Mírala Mírala, míralo, míralo Coño, macho, no sé si pueda llegar aquí Déjame subirme acá arriba, espérate Ahí está Sí, lo mismo me pasa a mí Lo mismo me pasa a mí Ok, ¿esa dónde vino? Yo no la había visto No, esa viene, esa viene Espérate, tengo el solo en la cara Miño, qué lindo estaba, compadre Déjame entrar, déjame entrar Déjame entrar Mira el albertón Yo le diría cojito, allá nos pasa lo mismo Hay que poner lazo en ese borde No, eso en el borde Lo que pasa es un pichón Y los pichones siempre hacen eso Exactamente Allá nos pasa la misma mierda Me pasa a mí Pichones se pega para la punta, compadre No, no, venga para acá Que aquí hay puntilla Y qué tú crees que podamos hacer entonces Un lazo ahí en el borde Eso no se puede hacer Cuella cayendo Cuella cayendo Cuella así y cogerla Para que no dé tiempo Que se ponga aquí Mira, mira, mira Llegó otra Otro macho Pues es un pichón Espérate Son pichones Son pichones Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Sos tú igual? ¿Cuánto tienes suerte? Claro, el mío nada más El mío solo Ahí viene Ay, Oscar Qué relajo se formó el techo No te vengo el otro pichón Porque ya he tirado dos veces ya El otro Pero la una vez me cayó aquí En la placa aquí No pude coger Vamos a ir nada más de abajo Ahí, tipo, está de pinga Está de pinga el tipo Bonito Este es mío Este es mío No, no No está jugando No, pero ya marcó aquí Ya, ya, ya Ya marcó Ella sabe que es en su casa Ahí viene Se mata Mira Ahí viene que se mata No, pero eso está más adaptado Vamos a tratar de hacer puesta Ahí va Tírate, tírate, tírate Ahí, ahí, ahí Oye, se quiere tirar compadre Qué loca, eh Siente bien la cogí, Oski La cogí fiquísimo No, ninguno de esos, eh Vamos a echarla para atrás No, me sorprendió Claro, me sorprendió, compadre Oski, está así, eso es mala No, el lío que tengo es muy incómodo Aquí no puedo ir Está incómodo, está incómodo Mira esto cómo está hacer Lo mismo me pasa, está incómodo Esto es para que esté cómodo Un lugar donde tú puedas llegar y hacerle juros Oye, la vista también Estás mirando para el piso Y este hay que mirar para el cielo Yo sé lo que te pasa Mira lo que estoy buscando Ese pichón está suelto de por mañana, ya, man Yo no estoy de acuerdo con eso Yo tampoco, es lo único que tengo Es lo que nos pasa ya O sea, tenemos huevo para jugar Hay que meterle malo Mitad y mitad, exacto Hay que meterle Así suelto el diente Lo que se pone en el juros ¿Y la hembra? La bajé para cogerle huevo Para cogerle huevo ¿Se tiró? No, la bajé para cogerle huevo Por si acaso No la veo robando Estuvo muy bien Pero no la veo muy bien ¿Y tú le tiras un macho cuando robo y eso? ¿Cómo se hace, no? Le tiras el macho una hora, se saca Ojito, tú estás jodiendo, ¿no? Pues espere que no me digas nada Que lo estoy regañando Bueno Voy a buscar pichón Ya se vio pichón Te lo dejo a ti en tu hermano Graba ahí que esto tiene ahí ¿Todo la paga esto? Cuando quieras nada más O tocas aquí o apagas aquí Y la paga es completa Ah Graba, eso tiene por si quieres ¿Esto va a ir a las fotos? Si quiere Y si no la paga Pero tiene hasta para 6 horas, 7 Métela ahí Diviértete ahí Si, ojito te encanta todo ¿No tiene el zoom? Ya macho No es igual que la otra que le traen ¿Aquí ya se jodió el otro? Si Eh, ahí del signo Al final Dijo, chavaco Eh, no se la de, ojito Ahí viene, ahí viene Ahí viene con el pichón de nuevo Ojito, no se la de este tipo Que lleva ahora Este es otro, es un azulito No, no se la de, ojito Ok, te esperas, dale Ok, te esperas, dale